Hace crack, crack, cuando sale su casa se hace cali, se pone su trai, se pone elegante Clack, crack, hace wow, wow, con tremendo tumbao, wow, wow Y que se te quita, solo no me distante, eso será un placer, tenerte mi caja y solo me suerte Wow, wow, con tremendo tumbao, wow, con tremendo tumbao Ella es veneno que si te toca te envicia, es una gatita fina y sin malicia Ella está curada, es parte de mala noticia, deja la pilla, la cosa es la que no es justicia Pero pa' que te sale, ella se revela, donde quiera que se pare, que no quiera que no sea, donde quiera que llame a la punta Háblale despacio y sin prisa a su paso Y si un gato no te atiende, yo te atiendo Búscate mujer que a buen día el pastende, va a comer, te chuparte, se corto atende Como frente a mi parrolla, rembalo, empe, tránsalo, remite, se hará como lo siente Ella acaba y se fue, ahí de nadie depende, ella no tiene un sal, que tiene hace ver Hace clack, clack, cuando sale a sus brazos el chicali, se pone a su play, se pone elegante Clack, clack, hace wow, wow, con tremendo tumbao, wow, wow Y que se te quita, solo no me distante, eso será un placer, tenerte mi caja y solo me suerte Wow, wow, con tremendo tumbao, wow, con tremendo tumbao, wow Y que se te quita, solo me distante, eso será un placer, tenerte mi caja y solo me suerte Wow, wow, con tremendo tumbao, wow, con tremendo tumbao, wow Háblale despacio y sin prisa a su paso Y si un gato no te atiende, yo te atiendo Hace clack, clack, chava y pone el peine, sale casería cuando no hay espía Hace clack, chava y tremendo asesina, aunque esté malo el clima Ella se pone malo y se pone agresiva, ella se evita de hacer y se va por encima Como esa gatita que me fruta y me coquetea, un brazo por frente y me miro, que es que yo la vea Hace clack, chava y chava, lo chacaba con ver ni lo fue Esa diablo no es moderna y puso pa' revista besta Que ni ni no gaguea ni lo petea Gatita como esa no se poniendo un desea Hace clack, chava y lo que sea, porque no di tu vea Háblale despacio y sin prisa a su paso Háblale despacio y sin prisa a su paso Hace clack, chava y lo que sea, wow, wow, con tremendo asesina, wow, wow Y pensarte que te será un peristante, eso no es un pasante, no es de mi cabrón, eso no es un pasante Wow, wow, con tremendo asesina, wow, con tremendo asesina, wow, con tremendo asesina, wow, wow Estos son los Benjamin, Looney Tune, Daini, George, ya tu sabes Este fue el escogido de los mejores exponentes del reggaetón Y si no estás aquí papi, no estás en nada Angel Dose, la revolución del tiempo, coming soon